¡Suscríbete! 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 te vas a divertir he terminado así por lo que yo te quiero tendré que acostumbrarme por lo que yo te quiero amor he terminado así no vuelvas más, ya no te quiero ver he sufrido tanto por tu mentirosa no vuelvas más nunca más por acá Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, no vengas más aquí, nunca más Cuál es como una, cuáles de amor Yo me enamoro, solito me dejó Yo me enamoro, yo me enamoro, solito me dejó Yo me enamoro, solito me dejó Yo me enamoro, solito me dejó